Buen día, mi nombre es Pastor Harris Cacalivis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy estamos en la parte número 2 acerca del tema del Tamul, un libro satánico. Y hoy vamos a cubrir acerca del racismo que el Tamul trae. El Tamul seña que el judío es la única raza humana y si tú no eres judío, tú no eres humano. Miren lo que dice el Tamul. Dice, solo los judíos son humanos. Solo vosotros son designados hombres. Eso dice el Tamul. El Tamul dice que los judíos son divinos, son Dios. Ellos tratan a los judíos como Dios. Si un pagano, gentil, golpea a un judío, el gentil debe ser asesinado. Golpear a un judío es lo mismo que golpear a Dios. Notar que la referencia está enfrente de ustedes. Esto es un libro satánico. Hay otro que dice que los judíos pueden robar y matar a los que no son judíos. Dice ahí, cuando un judío asesina a un gentil, no habrá pena de muerte. Lo que un judío robe de un gentil, no lo puede conservar. Los judíos pueden mentir a los que no son judíos. Los judíos pueden usar mentiras para invadir a un gentil. ¿Qué libro satánico es el Tamul? El Tamul dice también que los judíos deben siempre tratar de engañar a los cristianos. Eso dice el Tamul. Entonces el Tamul está cuidado con esto. El Tamul señala que un judío debe siempre tratar de engañar a los cristianos. Eso dice el Tamul. ¿Y quién es el padre mentira? Dice la escritura. El padre mentira es Satanás. La Biblia condena este libro. El Tamul dice que no salve a un gentil en peligro de muerte. ¿Qué libro más malo, más satánico es el Tamul? Pues la cosa fue que Jesús condenó el Mishnah en mitad del Tamul. La ley oral. Jesús condenó el Mishnah en su época. Y dijo que ellos pusieron las tradiciones de los hombres más importantes de Dios. Ellos rompieron la ley por defender sus tradiciones. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Cleese. Y nos vemos en el próximo mensaje. Por fe andamos con Jesús. Cuando cubrimos parte número 3. El Tamul es un libro satánico. Adiós.